Y aprovechamos esta mañana de domingo para darnos una vuelta también por canal26.com porque vos en cualquier momento del día también podés hacerlo, seguir informándote. El tema de esta nota, sin un nuevo acuerdo de paz a la vista, se cumple un año de la tregua de Israel y Jamás en Gaza en la víspera de este aniversario. A las 7 de la mañana de hace un año, el 24 de noviembre, cuando se detuvieron en Gaza por primera vez en más de un mes para comenzar una tregua. Bueno, hoy parece imposible de repetir esta historia. En la franja se acumulan cadáveres de más de 44.000 gazatíes y además 97 rehenes siguen cautivos. Las negociaciones por un alto el fuego llevan congeladas desde agosto. Imágenes de lo que han sido también algunas protestas en Israel para exigir esta tregua que se rompió, como repasa nuestro artículo allí en canal26.com, en el amanecer de aquel 1 de diciembre del año pasado, de 2023. Poco después de haber comenzado una semana la tregua aquel 24 de noviembre. Hoy se cumple un año de aquel momento, difícil pensarlo en la situación actual. Toda esta información la podés consultar, como otras notas también. Tenés el QR para ir a la nota en particular de manera directa en pantalla. Y si no, el resto de todas las noticias lo encontrás también en canal26.com. ¡Gracias!